¿Cómo está, don Jorge? Oye, don Jorge, bien cortito, así para no interrumpir a usted. Bueno, se suspendió el paro momentáneamente, ¿no? No, no. No, el paro sigue. Sigue, pero ¿por mañana llegó un comunicado aquí de la comisaría? No, no, sigue. Sí, ¿no se suspende? No, sigue y lo único que se va a dar la casada de los taxis y autos y buses, pero no ha subido nomás, pero el paro sigue, los camiones no pasan. No, efectivamente, ni cargado, ni vacío. Perfecto. Y lo que o sigue, o sea, lo único que se le está dando más facilidades a la gente, como hay votación y todo este punto, porque en la frontera no corresponde que no haya paro. La frontera siempre es aglomeración de gente, por tanto, la ley en la frontera no se incluye, incluye la ciudad. Correcto. Así que seguimos. Perfecto. Ahora, si usted quiere saber la última, tuve reunión con un emisario enviado por el gobernador de Italia, donde me solicitó que eliminara el paro, porque la pedria y la presión que tienen de los comerciantes, los importadores y todo, es salvaje. Entonces, don Jorge, el nombre es Jorge, el nombre que vino allá, el emisario, así es que ese emisario me sigue negativo, le dije que no, así es que en definitiva, todo sigue, ellos, el emisario enviado por el gobernador de Italia, a la mañana, a la mañana, a reunirse con un ministro que lo está esperando, el lunes se reúne con otro ministro, y el maestro está bien con un ministro especial, acá en Tacna, para tener una reunión conmigo. Perfecto. Pero son roncillos, que vino para pedirme que desampara, porque las pedras de Tacna eran demasiadas. La visión que ellos tienen dentro de Tacna es de todas las personas que me escuchan, y he dicho por ello, que Tacna estaba frío. Y la gente que pasaba para allá, no fue la gente que vayan a gastar pato, sino que fue toda la gente que estaba sacando chile, que iba para allá. Claro. Así es que en definitiva, yo me logué, a que se hiciera, o sea, que se terminaba el asunto, y seguimos en pato, y lo voy a hacer hasta el marco, en pato. Perfecto. Muy bien. Hasta que llegue, y van a tener que afirmar un documento, sí o sí, le digo. Eso. Esa es la respuesta, sí o sí me afirman un documento, y si no, el paro sigue. ¿Hasta cuándo? No sé, se te va a seguir. Hasta que vamos a morir en la junta de la gente. A los donos, a los compañeros que van a dirigir, si ustedes quieren, se van, esperen a ustedes. Pero nosotros seguimos bloqueando, aquí no pasa nadie, por lo menos en la noche. Ellos dijeron que siguen con nosotros, porque el viento es más afectado. Siguen con nosotros, y que si se llegan a la rutina, van a hablar de ellos. Porque ellos todos nos puedan rechar. El suerte lo tenemos nosotros. Aunque con Bolivia, Bolivia sigue con sus motivos a norte. Hasta cuando yo le informe, sí que lo pueden levantar. Muy bien, me parece excelente. Eso lo sabe usted, primera línea, lo puede publicar, no me gusta el tema. Perfecto. Y va a ser el primero que lo publicó, el primero que se lo cuente. Muy bien, don Jorge. Me gustó esa actitud bastante firme, y por ningún motivo claudicar. Todo lo contrario. Mientras el Congreso no se pronuncie definitivamente, ustedes no pueden cejar. Estamos con ustedes también, don Jorge. Vamos a publicar la pronuncia. Lo interesante aquí es que un autoría, con rango, tiene que venir y signar un documento en el cual me digan claramente que no nos van a detener los camiones, que no van a seguir los colectivos, que los colectivos no se van a hacer efectivos, que las garantías no van a solicitarlas, y que a quienes le solicitaron garantías no se las van a pedir hasta cuando el Congreso decida. Si el Congreso decide sí o no, ahí veremos lo que hacemos nosotros. Pero ya habría que esperar que el Congreso se lo... Estamos esperando cuatro... Lo que le dije yo. Estamos esperando cuatro años que el Congreso se desfía. Estamos esperando cuatro años que ustedes hubiesen mandado ese proyecto de ley, y no lo hicieron. Por lo tanto, los cuatro años se acabaron, ahora mandamos a nosotros. Les gusta o no les gusta. Muy bien, don Jorge. Perfecto. Así es, esa fue la respuesta y esa fue la forma como lo respondí. Así es que, usted está abierto a publicar lo que estima conveniente. Todo lo contrario. Pero no hay otra respuesta. Claro que sí. Ahí estamos con ustedes, como le digo, porque a estas cosas hay que decirlas y hay que, en fondo, darles a conocer que la actitud es totalmente correcta, ha sido respetuosa, pero sí firme. Y eso es importante. Así es. Ya, don Jorge. Nosotros estamos haciendo lo que nunca ha hecho Chile. Es cierto, es. Con Bolivia ni con Perú. Pararlos de una vez por todas. Muy bien, muy bien. Es un ejemplo que se está dando aquí en el norte, don Jorge, lo está dando usted y su gente, y eso es digno de elogiarlo y apoyarlo. Gracias.